¡Vamos! ¡Ven abrazarnos! ¡Ven abrazarte! ¡Ven y raban esta nostalgia! ¡Sacaré mi pecho! ¡Ven abrazarnos! ¡Ven abrazarnos! ¡Por favor! Se nos está cerrando oscuro No me parece, va a llorar de mi cabrillo Y esto es para el momento en que no ha trabajado en ti Olvidándome de la cara en la arena Por eso Nadie había un socio Y la gente no nombraba Me miraba esta nostalgia Saca de mi peso Los encuentros que me abrazan Cuando que no es Me miraba esta nostalgia Saca de mi peso Los encuentros que me abrazan 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 Hacen un repasor, hacen un repasor Con aquellos cristales empañados Continuando el deseo Y los encuentros que me abrazan Con aquellos amigos Los encuentros que me abrazan Y que también descargando Más que me abrazan Pero puedo contigo Noери del tema Gana mis casas para el mal, solo mal Y pacharos el frío, consencia de quema Acabo de viejo para variar Si tu mamá y tu prisma se va Por más que ya me olvido Y me diré ¡Oh, oh, oh, oh! Por más que quiero ser duro Y de partidos que no me llevan Y no voy a tomar la misma vida entera Y sigo viendo ese coche Sacándonos el escapado Por más que tus cristales empañados Por ti cuando te quiero Y de partidos que... Y de partidos que no me llevan Por más que quiero estar duro Y de partidos que no me llevan Y de partidos que me llevan Y de partidos que no me llevan Y de partidos que no me llevan Y pacharos el frío Consencia de quema Acabo de viejo para variar Si tu mamá y tu prisma se va No hacemos mal con sentimiento Chiquito con sentimiento ¡No, no, no, no! Ella tiene una barata a mi vida Que me despierta sueldo A tu vez de encontrar Ella quiere una manera de tocar mi cuerpo Que me dejó Y a tu sueño Ella empieza a me trapar como la vida Que me despierta sueldo Que me despierta sueldo Y de mi nunca se leen Una cosa, una loca, una hechicera Y de mi nunca es deuda Y cuando desandigo me lo sé que me entera Una cosa, una loca, una hechicera Y de mi nunca es deuda Y cuando desandigo me lo sé que me entera Porque siempre se va a pasar Para, para, para un poquito Levantame la R Levantame la R Ahora sí El rato me va a hacer con la boca Para, para Hoy ya tiene un brillo fuerte Brilla como estrella Ahí me gusta ver Haciendo a ver el amor Que es la suerte Luego que se me embriague Y me vuelvo a ocupar suerte Es el precio que yo En jugar el 13 Ella me sabe a la par como nadie Deja en mi cuerpo No sabe que yo también Un calzacero Una rosa, una rosa, una rosa, una hechicera Deja en mi cuerpo Y cuando me sabe lo que yo se me embriague Una rosa, una rosa, una rosa, una hechicera Y me trae las penas Y cuando me sabe lo que yo se me embriague Deja en mi cuerpo Deja en mi cuerpo Deja en mi cuerpo Deja en mi cuerpo Deja en mi cuerpo